¡Hola! ¿Qué hace el beatman que quiere ver gamer en otro juego? ¡Ble, ble, ble, ble! Y estamos otra vez en Sporey Y digo otra vez porque bueno, digamos que es otra vez, ¿vale? Estamos, eh, bueno, llegamos a reto de los 200 likes Vamos 224, me parece que somos Así que cada 200 likes, como dije, voy a seguir en el estado de... De nave espacial, ¿vale? Lo que sí que os digo es que por favor no me metáis presión a la hora de... ¡Sube el vídeo ya, sube el vídeo ya! Tengo la hora de vida predefinido y si se llega lo subiré ese día Y si no, no, ¿vale? Os voy a dar un adelanto, supongo que los días que se suba van a ser los... Los miércoles o los jueves, ¿vale? Los miércoles o los jueves subiré Sporey Y creo que el lunes también lo tengo para el lunes Estoy ahora mismo seguro, pero me parece que sí Así que nada, vamos otra vez al estado de civilización espacial raro del espacio Que me lo habéis pedido muchos Que la verdad me parece un poquito... Raro de cojo... ¿Qué es esto? ¿Dónde coño está mi...? ¿What? Vale, estamos de vuelta Lo que había pasado era que no se había guardado la partida de los últimos 10 minutos Aproximadamente los últimos 10 minutos de partida no se habían guardado Me he tenido que volver a crear la nave espacial como idiota Y lo peor es que no es igual que antes Eso es lo más gracioso Que no sé qué cojones habré hecho A ver, mirad, o sea, esta es la nave, ¿vale? Esto que veis aquí Es la fucking nave, ¿vale? Esto, coño, ¿dónde va esto? Bueno, a ver, estado espacial No sé si estoy ahora de grabar Parece que no Pero bueno, teníamos una visión que era lo primero Contactar con esta gente A ver Vale, cuenta conmigo, tal Ok, volveré pronto Y vamos a... A ver qué pone Vale, tenemos que cruzar el qué Vale, estos puntos Pues venga Vamos a cruzarlos La nave no le he puesto gran cosa, ¿vale? Como lo he tenido que volver a hacer No lo he personalizado mucho Pero supongo que da igual que se personalice o no Total, no afecta en la velocidad ni en nada Así que da igual Pero bueno, no lo he cambiado mucho Lo vuelvo a decir Pero bueno Es una nave espacial Por ahí queremos más Vamos a llegar a todos los puntos Que tenemos que hacer aquí Que nos quedan otros dos Que voy a coger este de aquí Está a tomar por culo Y este de aquí abajo Y vamos a ir hacia la... Hacia aquí Vamos a contactar con esta gente A ver, hola Entonces, ¿qué quieres a continuación? Vale, cuenta conmigo Vale, ok Vale, tenemos que ir a... Tenemos que darle aquí Escanear Y tenemos que seguir este láser ¿No? Vamos a escanear esta criatura Hola Escanea, escanea, escanea Aquí, esta, esta No ¿Qué has hecho? Ahí, esto Escanea, escanea Está muerto Tú no ¿Tú? A ver, ¿cómo? ¿Qué coño? Escanea a especie de desaparecida Una herramienta de escaneo Eh... Bueno, es que estoy dando ¿Qué? A estos Estoy escaneando todo ¡Cristo! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué escaneo? ¿El árbol? ¿La planta? ¿Me está marcando aquí, tío? Sí, sí, esta planta La planta conocida como en... Bueno, tío, no sé dónde me marca Sigamos Vale, es por aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora entiendo Aquí, joder Yo como un idiota sin saber Vale, ya está Venga, vamos a la ciudad Hola Ah, no hay que escanear estos ahora Así que nada Una especie Comuniquémonos ¿Qué quieres que haga? Vale, cuenta conmigo Volveré pronto Tenemos que recogerles Vale, aquí A ver, ¿cómo era esto? Vamos a recoger una especie por aquí Eh... ¿Hola? ¿Y esa nave? Bueno, en fin Tú, vosotros La asociación Y a los animales enfermos No No, coño Oh, Dios mío ¿Qué he hecho? A ver, tenemos que coger estos No Me llevo al árbol, tío Siempre me llevo árboles Toda por culo árbol Vosotros estáis enfermos No saltéis No saltéis Saltar mal Caca Ahí, para adentro Para adentro ¡No! ¡No! Uy, menos mal Menos mal que casi lo mato Joder Si lo llego a matar Pobrecillo A ver, haz clic en la muestra De caratón Del área de carga Y luego, ¿qué? A ver Pues aquí mismamente, ¿no? Selecciona el animal de tu bodega Y dale clic derecho Para dejarle caer sobre Vale, clic derecho Estoy dándole clic derecho Ah, no, vale Clic izquierdo Ahí Ya está, ¿no? Haz clic en el animal Caratón Vale, que hablar con estos ahora Hola ¿Qué quieres que haga? Vale, cuenta conmigo Tenemos que atacar a alguien A ver Vamos a dar rayito Vamos a... Uy, ¿qué es eso? Uy, uy, uy Me marcan hacia aquí Uy, uy, uy Uy, uy, uy Hola Hacia aquí Aquí No, aquí no Por aquí Aquí Por aquí Ahí está Tenemos que matar a esto, ¿no? Hostia Vaya aniquilación Me cago en la puta Qué liada Destrucción completa Locura Por el agua y todo Mira, hago dibujos Voy a dibujar un pene No Venga ¿Dónde hay que ir? Aquí Aniquilar a todo esto Venga Destrucción Joder Pobrecitos Me siento un poquito asesino ¿No? Matando tantas criaturas indefensas ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Hazla por saco todos! ¡Venga, fuera! Hablar Suena bien Estoy preparado Yo no voy a leer Vamos a aprender el comercio Para vender herramientas Y comprar pizzas raras ¿Qué es esto? Impulsor interplanetario Comprar objeto Acepto Adiós ¿Y ahora qué? Oh, Dios mío ¿Qué está pasando? Oh, Dios mío ¿Qué ha pasado? Oh, Dios mío Es un planeta Enhorabuena es conseguir la medalla Y el título de capitán Oh, soy capitán Qué rápido Vale, pues tenemos que darle ¿Qué es esto? ¿Y todo esto? ¡Qué miedo, tío! No me gusta X A ver Dirígete al planeta Bran ¿Aquí? ¿Dónde está el planeta Bran? ¿Cómo puede salir así? Hostia Hostia, qué cheto, ¿no? Coño, me salió del sistema solar Es que liada Vale, pues tenemos que ir al planeta Bran Eh, Bran Sí, al planeta Bran ¿Dónde coño queda el planeta Bran? Aquí, a Bran Nada aquí Mira, ahí Venga, por alrededor del sol Te la juegas, tío Y ahora acercamos, ¿no? Vamos al planeta Vamos Vamos Carga, carga Al planeta Sí En la atmósfera ¿Qué pasa? Algo aparece en el radar de la nave ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué será? Oh, oh, oh Ruinas De una nave espacial Extinguida De la mano de Dios ¿Qué es? Está pidiendo esta señal de la lava allí Y es la herramienta de escaneo Relación, ¿no? No, voy a escanear herramientas de la atmósfera de planetas Eh Escaneo Aquí Vale, vayamos Aquí está Escaneemos ¿Esto qué es? A ver, hola ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es? ¿Qué es? Ajá A ver, el ingenio en las perones Sinus de me parece que buscan algún tipo de mapa Críptico antes de morir Espera, se está llevando un rayo tractor A ver, algunos objetos están entrando a bordo ¿Qué está viniendo a bordo? ¿Hola? ¿El rayo tractor qué? Ah, eso Vale, acaba de entrar algo en la nave A lo mejor es alien A lo mejor es un alien como en la película Misiles y una impulsión interestral que aparecen de programadas coordenadas De una estrella desconocida El daño parece haberse producido durante un combate Y esta nave, no sé qué coño dice ¿Qué es esto? Mililáser, misil de protones En fin A ver, más herramientas No me parece que haya algo por aquí No, tenemos que ir a la galaxia ¡Galaxia! ¡Galaxia! Listo Muere el ratón para abandonar el planeta y el sistema solar Para abandonar el planeta y el sistema solar ¿Hola? Al igual Al igual hay putos sistemas solares Y hay vías No puede ser No, no No se podría ir hasta aquí, ¿no? What the fuck What the fuck What the fuck Hasta ahí Aterriza, hombre Aterriza, muy gallo Muy gallo Entra, ahí Entra, muy gallo Anabeti, ¿no? Vale, tu destino se encuentra en el sistema solar Andromecita Andromecita Anabeti ¿Se da Anabeti? Sí, yo creo que debe ser Anabeti Básicamente porque no hay otra Más que nada, ¿eh? Ojo Vale, si es aquí A ver, ha pasado algo Algo está apareciendo en el radar de la nave ¿Qué es? Los restos de una civilización maya Ok, no ¿De qué es? Sí, los restos de una civilización Oh, Dios mío ¿Qué sucedió? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Ojo, no puedo atacar O sí que puedo No puedo Ahí venga, choca contra los edificios Hombre Eh, ¿dónde está esto? Aquí Escanear Eh ¿Qué pasa? Estoy dando No funciona Ahí, ahí ¿Qué pasa aquí? A ver, dime Cuéntame ¿Qué ha sucedido? En el escaneo no ha aparecido nada Pero parece que hemos resucitado ¿Será resucitado una respuesta? No resucitado Suscitado Ah, vale Suscitado Ojo, que tonto soy El radar muestra algunos signos de actividad ¿Qué marca el radar? ¿Qué hay hacia por allí? ¿Qué hay? Sí, quiero verlo Oh, oh, oh Una nave Con que eso tenemos, eh A ver, ¿qué dice? Atención Detectamos intrusos grogs Los todos intrusos grogs serán No somos grogs Atención Que no somos grogs Cojones Que son tres naves La puta madre Mátalos, 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 mátalos Misil, misil, misil Misil, 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 misil Ahí, venga, va, va, va Coño, vaya paliza Me palizan, eh Mátalos, coño Ahí, perfecto Joder, me bajaron a 500 La vida de la nave, eh Regresa a tu mundo natal Para completar la misión Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que nos quieren matar Nos quieren matar De todos sitios Se supone que somos los que hemos exterminado La vida en todo el sistema galaxia Espectral Este nuestro ¿Por qué no nos están atacando a nosotros ahora? Lepisma World Bran Lepigno No, Leprigno Depaschoni Depaschoni What? No sé para qué valdrá No sé, pero se ve que además tienen ellos más Más canela Oh, me han dado canela Es canela No, especia roja Yo que canela Soy gilipollas Entra, hombre Entra, hombre Entra, hombre Entra, entra, entra Entra, entra Muyallo Entra, entra Entra Muyallo Muyallo Eh, sí Escanemos A ver Misión cumplida Sabemos que no estamos todos En el vestigio Se da una Seguridad Se da una Seguridad Y los útiles Depende que podemos Contra la actividad De todo el timón Contad conmigo Debemos expandir nuestro imperio Y aumentar nuestras riquezas Construyendo colonias En otros planetas Y explotando sus recursos Mineros ¿Cómo establezco una colonia? Con la bandera Ah, otra cosa más Eh Repárame, anda Y comerciemos A ver, ¿qué me vendes? ¿Qué me puedes vender? Te vendo tres de canela No, no Adiós Adiós Y salgamos a capturar más mundo Más mundo Más canela Que no es canela Joder, que no es canela Que es especia Tonto Eh Debe ser inscrito un planeta Vamos a acercarnos más Ahora ya puedo ¿Puedo? Sí que puedo Quiero capturar Aquí No, aquí no puedo Pero aquí sí ¿Qué está pasando? Ahí estamos Claro Y de repente Planto una civilización mía ¿Sabes? Planto ahí un algo Muy lógico ¿Y ahora? Vale Una nueva colonia Eh Jeje Parecicador de colonias Hostia ¿En serio? ¿En serio puedo hacer esto? Este es guapo, ¿no? Las colonias Cuidan sus propios vehículos Eh Bueno Podría hacer casa Se supone Pero bueno Nada que no quieren No se voy a hacer una puta casa Que os jodan Vale Otro colonia Para recibir Los debidos honores Hoy me van a dar en honores Soy honorable Soy honorable He conquistado un planeta Ven Venga al planeta natal Vamos amigo Aterriza Aterriza Ahí venga Venga Choca contra todo el planeta Vamos Ahí estamos A ver ¿Qué me dices? Contad conmigo Nuestra colonia Contamos que visitas Con la colonia Con frecuencia Para recoger La especie que produce Usa herramienta Sértil Para equipar Tu nave Para encontrarla Si investigas Tengo el contacto Procedo de algunas criaturas Por supuesto Comeré para comunicarme Con ellos Genial Donde puedo Vale Como volver Claro, claro Entiendo Adiós Y ya está Y algo de imperio Y punto Y O sea A mi me sale Que me dan cosas Pero no me dan nada Pero bueno Tenemos que salir El sistema solar A ver Si, ¿no? Filtros de mapa estelar Misión para identificar Cuando te hayas acercado Venga el sistema solar Aquí no había nada En Dracos A ver Veamos Venga Dracos Acerca, hombre Hay que ser ¿Es un meteorito? ¿Qué coño? Si, son meteoritos Bueno Vamos a aterrizar aquí Que me interesa reclamar esto Incredipante colonial ¿Qué es este planeta? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué está Tan Has descubierto Un planeta de ser Con las imitadas Pero no puede No para tu terrarreputación ¡Oh! ¡Oh! Sí que podemos Te has quedado sin munición ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¿Qué hacemos aquí? Mira que rápido ¡Oh! No, por aquí no A ver Cuando hayas acercado A su sistema solar Pero a ver Esto es un sistema solar, ¿no? Sí, pues aquí no hay vida Aquí no hay ni perry A ver En Aquí En Kunigato ¿Habrá alguien? A ver Hola ¿Alguien en Kunigato? Eh Reclamado Sí que hay Aquí hay Aterrizamos aquí Hola Hola Vengo en Son de Pad ¿Quién quiere ser mi amigo? Joder Este planeta Está plagado, eh Mira Bueno Hay aldeas Hay Vaya una mierda Son aldeas todo Joder Son tercer mundistas Coño No quiero aldeas Yo quiero tecnologías Sin reclamar Por nada Salimos Detestamos Que no tienen nada interesante Aquí que hay En Marruecos Anos Marruecos Aquí sigue ahí Hola Hola Tu dispositivo Setia detectado Extrañas señales De radio emitidas De esta estrella Vuela allí Y explora Exploremos La estrella Oh Vienen de aquí Imperio No sé qué Hola ¿Es esta nave? Sí que lo es Joder como mola ¿No? La locución de Drac Era correcta Una raza extraterrestre No estamos solos Parece que han enviado Un emisario A saludarte Quizás deberíamos hablar Con ellos Abre panel de comunicaciones Hola El gran consejo Del imperio Juno te saluda Nos complace Conocer a otra raza Inteligente Qué feos que sois ¿Por qué tenéis Un culo En la parte de adelante Y un lacito? Podríamos ver Tus datos Y tu documentación Por favor Soy un lepismas Soy un lepismas Tócate los huevos Vengo en el son de paz Observa Procedo del gran Y poderoso planeta Lepismul Hay que tu caza Se retire Antes de que lo destruya Soy un lepismas Vengo en el son de paz El consejo Confía en que podemos Establecir un diálogo Constructivo Es un honor Recargar energía Diplomacia Diplomemos Háblame de tu filosofía A ver Venga 10.000 Podemos recordar Que nuestra política Ya está decidida Podría preguntarte algo más Diplomática Diplomática Hablar Qué fascinante Gracias Tío Me interesa mucho Esa es una retención Muestra competición Ha sido concedida Perfect Diplomacia Quería hablar de otra cosa Diplomacia Trabajar juntos Eh, no te ofendas Pero no te conocemos Bastante bien O para saber si eres de fiar Puede que un poco de quiz pro Que nos ayude Haznos un favor Y estemos mucho más dispuestos A aliarnos con tu raza Ahora es lo que esté Que pone Como ordena La directiva del gran consejo Una sonda sin tripular Para el descubrimiento De otros mundos Aptos para el sentimiento De ese descubrir tu vida En Navetti El gran consejo Te estaría Profundamente Agradecido Si desearas Investigar este mundo Para nosotros Dale por hecho El gran consejo Te lo agradece Por favor parte de una vez A Navetti ¿Me estás obligando A partir a Navetti? O sea A mí me obligas A partir a un puto planeta Solo porque tú lo quieres Vale No pasa nada Acuérdate Te voy a hundir la vida En fin chicos Espero que os haya gustado Este capítulo de Spore Voy a seguir a grabar ahora Para el próximo Si se llega a 200 likes No subo Y si no no Eh, ahí lo dejo Ahí lo dejo En el aire Y nada Nos vemos la próxima Adiós y un abrazo a todos Chao Hey Lefismilla Si tú Si te ha gustado el vídeo Te agradecería Que le dices Al botón que pone Me gusta Y favoritos Lo hago del vídeo También si queréis Puedes dejarme vuestros comentarios Os suelo leer todos Y responder todos También si tengo tiempo Y si no estoy suscrito Estáis invitados a suscribiros Lefismillas A la izquierda Tendréis un vídeo random Un aleatorio Y a la derecha El vídeo anterior del día Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y adiós Un abrazo a todos Un abrazo a todos